Suponga que existe 20% de probabilidad de que un adulto en una cierta región sufra de una enfermedad. Se extrae una muestra de 25 adultos con reemplazo de esta región. Hallar estas dos probabilidades. Primero tengo que identificar qué tipo de distribución es. Para ello necesito mi variable X. Ahora leemos la pregunta. Dice, hallar la probabilidad de que 4 de aquellas personas presente la enfermedad. Entonces la variable es, número de personas que presentan la enfermedad. Y por acá lo vamos a escribir. Como X no puede tomar números decimales, entonces la distribución es discreta. Aquí tenemos las distribuciones discretas. Hipergeométrica, binomial Poisson, geométrica y binomial negativa. La distribución hipergeométrica se utiliza cuando la muestra se extrae sin reemplazo. Pero en nuestro caso, sí se obtuvo con reemplazo. Con reemplazo es como decir que son independientes las muestras. Es decir, pruebas independientes. Así que la distribución hipergeométrica queda descartada. Ahora podría ser una de todas estas. Ahora, ¿qué más? ¿Tenemos tamaño de muestra? A ver, veamos. Dice, se extrae una muestra de 25 adultos. Allá, sí tenemos tamaño de muestra. Entonces, se trata de la distribución binomial. Porque ella sí necesita el tamaño de muestra. Así que esta X se distribuye como una binomial de parámetro n, p. ¿Quién es n y quién es p? n es el tamaño de la muestra que dice que es 25. El p es la probabilidad de éxito. Y eso se obtiene, a ver, vamos a leer el X. Dice que X es el número de personas que presentan la enfermedad. Así que la probabilidad de éxito es, ¿qué porcentaje presenta la enfermedad? A ver, vamos a ver. Suponga que existe 20% de probabilidad de que un adulto en cierta región sufra de esa enfermedad. Así que, la probabilidad de éxito es el 20%. Y en decimales sería 0.2. De esa forma se halla la probabilidad de éxito a partir de la variable X. Como ya tenemos todo definido, ahora solamente falta plantear. Vamos a plantear las preguntas. La parte A. ¿Cómo sería la parte A? Dice primero hallar la probabilidad, así que colocamos la P de probabilidad, de que 4 de aquellas personas presenten la enfermedad. Exactamente 4. Así que X es igual a 4. ¿Por qué X? Porque X es el número de personas que presenten la enfermedad. Ahora, en la parte B. ¿Qué dice la parte B? Hallar la probabilidad de que a lo más 3 de aquellas personas presenten la enfermedad. ¿Qué significa a lo más 3? Es como decir, a lo máximo 3. Es decir, menor o igual que 3. Listo. Para utilizar el programa necesito que dentro del paréntesis aparezca el igual o el menor igual. Tal como está. Pero, ¿qué hubiera pasado si no estuviera ni el igual ni el menor igual? Por ejemplo, ¿qué tal hubiera estado probabilidad de X mayor que 7, por ejemplo? ¿Cómo cambiaríamos esto? Primero, para que cambie de dirección el símbolo, debemos colocar 1 menos la probabilidad y dentro del paréntesis el contrario del mayor. El contrario del mayor es el menor igual. Y acá va ese mismo número, el 7. Listo. Ya hemos hecho que aparezca el menor igual. ¿Y qué tal si tuviéramos así? Probabilidad de X menor que 5, por ejemplo. ¿Cómo hacemos que aparezca el menor igual? Colocamos el P, el X. Ahora, decir menor a 5 es exactamente a decir menor o igual que 4, ¿verdad? Y listo. Entonces, acá también ya hemos encontrado el símbolo menor o igual. Ahora, abriremos el programa. Utilizaremos el Excel. Empezamos con la pregunta A. ¿Qué dice la parte A? Dice probabilidad de que X es igual a 4. Como es una distribución binomial, escribimos acá dist y elegimos el que dice binomial. Doble clic ahí, ¿de acuerdo? Que esté así. Primero viene número de éxito. Que el número de éxito es el que está adentro del paréntesis, que es el 4. Luego dice, primero punto y coma. Acá en mi caso dice para poner punto y coma. De repente en tu Excel dice coma nada más, acá abajito, ¿de acuerdo? En el mío dice punto y coma. Ahora viene ensayos, o sea el tamaño de la muestra, que es el 25. Ahora la probabilidad de éxito, que es 0.2. Punto y coma. Ahora como dice igual, hago doble clic donde dice falso. Si fuera menor o igual, hubiera hecho clic en la parte de arriba que dice verdadero, ¿de acuerdo? Bien, como es igual, en falso doble clic. Ya está. Cierro paréntesis. Enter. Ya tengo la parte A. Ahora la pregunta B. Igualito. El igual primero. La distribución binomial, acá está, doble clic. Número de éxito. A ver, acá dice 3 dentro del paréntesis, así que ahí va 3. Menor o igual, bueno, más bien punto y coma. Ahora ensayos, el tamaño de la muestra que sigue siendo 25. Punto y coma. Probabilidad de éxito, que es el 0.2. Punto y coma. Ahora dice acá menor o igual que 3. Así que ahora voy a utilizar acá el donde dice verdadero, ¿verdad? Función de distribución acumulada. Doble clic. Ya está el resultado. No se olviden. Cuando es igual, tiene que hacerle doble clic donde dice falso. Y si es menor o igual, doble clic donde dice verdadero. Ya está. Ahora, las otras preguntas que tenemos por acá, ¿verdad? A ver, le voy a llamar a esto C, ¿de acuerdo? C va a ser probabilidad de que X es mayor a 7. Y eso es igual a 1 menos. Primero se coloca el igual. Ahora 1 menos. Ahora viene la distribución. Acá está, doble clic en binomial. Número de éxito. Dentro del paréntesis está el 7. Punto y coma. Ensayos. Tamaño de la muestra que es 25. Probabilidad de éxito que es 0.2. Punto y coma. Ahora como dice menor o igual que 7, es decir, aparece el menor o igual. Hacemos doble clic donde dice verdadero. Cerramos paréntesis. Enter. Y ya tenemos la parte C. Ahora la D. Igualito. Ahora viene probabilidad de que X es menor o igual que 4. Distribución binomial. Acá está. Número de éxito. Dentro del paréntesis hay un 4. Punto y coma. Ensayos. Tamaño de muestra. Punto y coma. Probabilidad de éxito 0.2. Punto y coma. Como dice menor o igual, tengo que elegir el que dice verdadero. Doble clic en verdadero. Cierro paréntesis. Enter. Y ya tengo las 4 respuestas de cada parte. A, B, C, D. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.